Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le jodico tuya es tu vida, tuyo es tu querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy envolver Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cien Sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar espejo de mi corazón las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar Para que quiero tus besos y tus labios no me quieren ya besar ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Tan separado de ti Pensar que no he de verte otra vez Fingir que soy feliz sin tu amor Llorar con mi dolor La vida inclemente me separa de ti Y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti Si yo encontrara un alma como la mía Cuántas cosas secretas le contaría Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con la mirada Un alma que embriagase con suave aliento Y al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía?